La Carrasco, mira, aquí te tengo para que te vea. Mira que estaba chiquitita. Te emocionó verte a los siete años, ¿eh? Estoy tan, tan, tan feliz de estar aquí porque la primera vez... No ganaste ese concurso, pero fue importante para ti en tu carrera. Claro que sí, definitivamente. Y fue la primera vez en mi vida que canté y fue acá. Muy bien. Bueno, hoy día el tema suave de Elvis Crespo en una versión especial de Nayar. El aplauso para ti. Gracias. Mucha suerte en tu carrera. Que te vaya muy bien. Gracias. ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ese aplauso lo recibe Nayer hoy en nuestro estudio en su debut en el programa como cantante, un gran aplauso para Nayer. Tomen asiento, por for, porque despues de escuchar este tema suave